Loquita 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 se va cayendo Loquita se va cayendo Loquita se va cayendo Loquita se va cayendo Ay, loquita, loquita se va cayendo Ay, loquita, loquita se va cayendo Hola pues, mi gente bonita Vamos a invitar pues, donde está la soterita por ahí Yo creo que están afuera Eso, que es bonito, que bonito, baila mi gente Donde está la muchacha de soterita Que pasan adentro, aquí estoy yo Para que bailen conmigo Eso, que es sabrosura Eso, Acapulco, otra pica El ritmo sabroso Dice, sabroso Júdose Soy una negra y soltera Y no me quejo de nada Por cada uno que quiero Solterito así casado Soy una negra y soltera Y no me quejo de nada Por cada uno que quiero Solterito así casado Me paso de lado a lado Con Juanita y con Marueto Pide la mujer casada Que no se dan a la puerta No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso ¡Vamos por la mano! ¡Vamos!